Tiro libre de gol para Argentina. El balón en línea recta, si la referencia es el arco que ocupa en el segundo tiempo, el arquero José Guerra. Y si entra esta, que es más lejos. Y, me gusta, la acomoda una y otra vez Messi. A su lado, De Paul. La barrera en la puerta del área. El arquero Guerra en el medio del arco. Arco del Río de la Plata, 32 del segundo tiempo. 0 Argentina, Panamá 0, iluminate Leo. ¡Le pegó! ¡Pegó en el palo! ¡Le quedó a Paredes el rebote! ¡Gol! ¡A la almada! ¡Gol nuestro! ¡Gol! 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 ¡Gol nuestro! ¡Gol de Argentina! ¡Tiago Almada! ¡Todo nació en el tiro libre del mejor jugador del mundo! Lionel Andrés Messi, el rosarino del barrio La Bajada. Le pegó la pelota, dio en el palo derecho. El rebote le quedó a Paredes. Que se demoró, le erró, la paró con el pecho, le erró. El que no pasó fue Tiago Almada. El crédito de fuerte Apache. ¡Argentina! ¡Argentina! Le gana 1 a 0 a Panamá. Se grita porque costó más de lo pensado. Tiago Almada. El crédito de fuerte Apache. ¡De zurda! Y adentro, Argentina está ganando en la noche de fiesta. Inolvidable en el Monumental. Primer gol. Después de la Copa del Mundo de Catar. La noche se le entrega a Argentina. Y nosotros nos entregamos al festejo. No, no. Que no se rompa la noche. Argentina 1. Panamá 0. Que no se rompa. Para que la noche sea completa, faltaba ganar. Tiro libre para Messi. Más lejos que los anteriores. Pero tiene una puntería. Dio en la unión de palo y travesaño el remate de zurda de Messi. Agarró el rebote Paredes. Pecho. Y parecía gol. Pero le pifió. Esa pifia. Le dio un pase bárbaro a Almada. Que acertó. Gana Argentina 1 a 0. Falta. En contra de Leo. Tiro libre para Argentina. Este será el tiro libre de gol de Messi. Ahora sí que no puede fallar. Tiro libre para que Messi haga su primer gol después del Mundial para Argentina. La pelota a la derecha de la Semiluna. ¿Es el 800 este? Sí. Sería el 800. La barrera en el área. Por detrás de la barrera el hombre Viborita. Guerra ordena la barrera. Recostado contra el poste izquierdo. La acomoda Messi. El balón a unos 25 metros del arco. Arco del Río de la Plata. Argentina le está ganando 1 a 0 a Panamá. Tomó aire. Para gritar el gol de Leo. El gol 800 de Lionel Andrés Messi. Toma carrera al Rosarino. Iluminate, Leo. Iluminalo, Diego. Messi. Mira fijamente el balón. Levanta la cabeza. Le pegó. Gol. Gol nuestro. Gol. 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 abrazos, Messi 800 gritos desaforados y alegres Messi, Messi Messi, te tiro libre el balón partió desde la derecha de la media luna le pegó contra el ángulo izquierdo quedó sostenido para la eternidad guerra sin poder evitar el segundo de Argentina Gustavo López, no tengo sombrero no uso sombrero si lo usara me lo sacaría el señal de reverencia grande Leo, Argentina 2 Panamá 0 44 minutos y medio del segundo tiempo una clase de como patear tiros libres metió dos en los palos uno en la unión de palo y travesaño este al ángulo otro tapón arquero que bárbaro, guerra dice paz, Messi por Dios no puedo más vuela, vuela esta vez no alcanza excelente tiro libre de Messi fiesta completa Argentina gana gol de Messi que más cartón lleno no 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 no